Y vamos a ver un nuevo triunfo de la Reserva de Atlético Tucumán. Esta vez ante Barraca Central, el partido se jugó anoche en el Estadio de Cano. Y el golazo de Ignacio Cuello. Tremendo zapatazo en el primer tiempo. Ahí está, el hermano de Tomás. Va marcando su camino también, Nacho Cuello. Segunda victoria de Atlético Tucumán, que tiene nueve puntos. Y que el próximo miércoles va a recibir a Argentinos Juniors. Volvió a ganar el equipo de Barrado.